Estoy buscando algo que me anime Tirando en el sofá mirando anime Esperando que la vida se termine Change, aclical se tiene Estoy buscando algo que me anime Tirando en el sofá mirando anime Esperando que la vida se termine Change, aclical se tiene No sé si subir hasta no ver el mar Por si se me olvida de como bajar Morir o vivir, reir o llorar Ganar o perder pero nunca empatar Ahora soy feliz, ahora estoy sad No quiero morirme, me quiero matar Tu novia siempre que me ve pasar Me tira mil fotos, parece un radar Estoy cansado porque todo me deprime Buscando a un sicario que me asesine La vida es lenta que alguien me la rebobine Eutanasia para que todo termine Escupiendo sangre como si fuera Raldine Quieren que me calle, que me desanime Voy flotando, aunque no camine Parece que me empujan que llevo patines Nosotros para arriba como los misiles Ellos van pegando salto como los delfines Saltan y se hunden y se ponen a llorar Porque están mirando el cielo pero no pueden volar Los concursos del dinero de la tele por la hoguera Con el dinero no se juega Yo no soy pinocho pero sí tengo madera Y no fallo con puta que puede follar cualquiera Siempre ando freco porque duermo en la nevera Puta no camino, yo desfilo por la acera Floto como un pez que se ha muerto en la pecera La marca me paga por llevar su ropa nueva Yo soy super saiyan loco en el modo dios Yo sigo el camino que me va marcando Dios Voy por el camino, gasafando motocross Atrapando en juego loco como Mario Bros Entro a la iglesia mami, estoy buscando a Dios Salgo de la iglesia mami, me tiran arroz Yo estaré contigo hasta que tú me digas adiós Yo estaré contigo hasta que me vaya con Dios El perro hace guau, el gato hace miau Y hago lo que quiero, tato pagado La vaca se mueve y el pájaro pillo En la piscina montándome un trío Soñaba con esto desde que era crío Gracias a Dios loco lo he conseguido Tattoos y oro, coches y ropa Los vecinos creen que vendo falopa Universal me ha dado dinero pa' Verás que me lo gasté en vídeo pero me lo voy a gastar En cadenitas de oro y también en un jaguar Y creo que me han dado poco porque valgo mucho más que todos vosotros Porque le partí el culo a esta mierda de negocio Y lo hice mucho antes de que lo hiciera otro Yo te juro que ese culo de tu novia está loco Si lo sigue moviendo tanto va a haber un terreno No. 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 ¡Gracias!